Y de hecho Melisa deja claro que esto lo hace para poner un alto, que nadie más viva lo mismo, así lo expresó. Y comparte que Kalimba hizo un segundo intento, pero en ese momento ella estaba pasado de copas. Estaba en la izquierda y que así de... Yo venía de este lado, o sea, a su derecha. Entonces me abraza así y su mano cae en mi seno. Y yo fue como, oh, no. No, nada, fue sin querer, no me voy a mal viajar, ni al caso, viene toda su gente, están borrachos, no voy a ser como víctima ahorita, o sea, cero safe, cero a salvo me sentía de hacer como escándalo, ¿no? Y me hice como así. Me vuelve a agarrar la rodilla y me empecé a decir lo mismo. Ay, fa, quiero dejar temblar para poder que se entienda todo. Y volví a sentir la mano hacia arriba. Pero esta vez sentí que movió, movió, o sea, movió algo, movió los dedos, o sea, en lo que alcanzó a tocarme la vagina, se movió. Y ahí sí me choqué. Me volví a cerrar, volví a ponerme las manos así. Y me fui aterrada, le dije, estás bromeando, ¿verdad? Me dijo, no, rápido. Es en serio, o sea, dime por favor que estás bromeando. Nadie se va a enterar, me dijo. Pedí mi... Me bajé. Me fui. Y al siguiente día pedí el contacto de un abogado para empezar a hacer el trámite que me liberaran del contrato en el que estaba. Bueno, lo que quiero provocar con este video es que esta persona no siga haciendo esto que hace porque es su modo de operar. Está, pues, de impacto. Qué fuerte esto. Es la narración de ella. Se lo hizo apenas hace algunas horas. Así es. Estábamos diciendo que se le notaba el nerviosismo. Al final, acabó temblando y en una de esas hasta quería, al final, al final, volver el estómago porque estaba recordando todo y dice que no quiere que le pase a nadie más. Salió otra chica a decir también, Flor Martino, que a ella le había pasado lo mismo. ¿Con Calimba? No puso. Es que no quedó claro. Nada más puso, yo viví lo mismo en carne propia, pero no sabemos si con alguien más, algo parecido con Calimba. Pero, pues, están muy fuertes las denuncias. Calimba, que ya la había librado en aquella ocasión y que no se pudo comprobar que fuera... Que fue calumnia. Que fue calumnia. Que fue calumnia. Aparentemente sí fue una calumnia. Ajá, digo, no pudo comprobarse lo contrario y él salió inocente. Y ahora viene esta situación que, pues, será un golpe muy duro. Alto. Y ante esto, Calimba ya envió, hace unos minutos apenas el siguiente comunicado. Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal. Admiro y celebro estos movimientos que le han dado voz a las mujeres. Pero es muy triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza, para buscar un beneficio o para buscar evadir responsabilidades económicas y jurídicas. Informo al... ...luyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mis derechos. Y como lo acabas de mencionar, esto es lo que dice Melisa, porque de verdad muchas personas le decían ¿por qué lo estás haciendo en redes sociales? ¿Por qué no lo estás haciendo ante las autoridades? Y esto es lo que respondió. Es increíble la cantidad de mensajes que me han llegado diciendo que vivieron algo similar o peor con Kalimba. O sea que... Y repito, qué triste que seamos nosotras las que tienen miedo. Honestamente, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Si tienen dudas, sí, estoy procediendo legalmente. Y nada, hago esto justo para que los mensajes que me mandan no sean en secreto. Y que todas las personas se sientan seguras de levantar la voz. Nosotros ya tenemos momentos complicados. Gracias por estar aquí porque por fin vamos a seguir escribiendo esta historia. Lo único que les puedo decir es que los amo. Te agradezco que las personas que me conocen las que tienen mi esencia. Saben que perfecto no soy, pero que definitivamente lo que ha prevalecido en mi vida siempre ha sido el amor, que soy un hombre íntegro, que soy un hombre amoroso y agradezco mucho lo que acaban de hacer. Tal y como lo dijo en un comunicado de prensa, Kalimba alista todo para iniciar en unos días una demanda por daño moral tras las declaraciones de presunto abuso hacia Melisa Galindo. Y es uno de sus abogados, Eliser García, quien habla al respecto. La instrucción por su parte de llevar a cabo una demanda por daño moral, no solamente por el daño a la propia imagen, a la honra y al honor de la cual está siendo objeto con motivo de esta publicación, sino por los daños económicos que también está cargando la publicación y difusión de este video, puesto que ya ha tenido cancelaciones tanto de shows como su participación en una obra muy importante en la cual tenía un papel protagónico y que desde luego eso afecta también el ámbito económico. El abogado explicó que son más de 100 pruebas que han recolectado a lo largo de las semanas desde que Melisa denunció a Kalimba públicamente. Y una de ellas es donde aparece 12 días después del supuesto abuso acompañada del cantante, la cual compartió a Salel Sol. Y hay una escena que compartíamos con ustedes en relación a este evento donde ella llega al camerino desconsolada con Kalimba porque manifiesta que un error en los coros él la consuela, él le da ánimos para seguir con el show y posteriormente después de una plática de algunos minutos ya están riéndose con mucha complicidad. Además de este, nos mostró un par de videos en julio del 2020 en Valle de Bravo, los cuales la misma Melisa publicó en redes sociales donde felicita al cantante por su cumpleaños. Pero el abogado explicó que los posibles motivos por los que Melisa acusó al cantante tendrían que ver con que quiso terminar su contrato. Él le hace envío de un mensaje en el que le señala que ya a través de los abogados e incluso a través de ese mismo chat le envió el comunicado respondiendo a esa solicitud de dar por terminado el contrato, pero que le recomendaba juntarse, le proponía juntarse para efectos de poder platicar y llegar a un buen arreglo, lo cual ella acepta. Y es que agregó para que la disquera de Calimba pudiera aceptar su renuncia, Melisa tendría que pagar más de un millón de pesos. Para quienes criticaban a Melisa Galindo por alzar la voz públicamente, la cantante confirma que ya denunció formalmente a Calimba ante las autoridades por presunto abuso sexual. Melisa publicó este comunicado respaldado por su derecho de abogados, así que se los leo textualmente por el despacho, perdón, se los leo textualmente, el 16 de marzo de este año la cantante Melisa Galindo hizo la denuncia pública por el delito de abuso sexual agravado a través de sus redes sociales. Posterior a esto, Melisa fue revictimizada por diversas personas en las mismas redes sociales, así como medios de comunicación e incluso su agresor y equipo legal. Las víctimas no hablan cuando la sociedad quiere que lo hagan, lo hacen cuando sienten la necesidad y fuerza de hacerlo y eso puede tardar años, incluso más cuando la carrera y futuro profesional de la misma depende del agresor. De igual forma, no debemos empatía alguna a ninguna persona que decide rescindir en sus acciones delictivas, reincidir, perdón. Es lamentable y un atentado a la libertad de expresión de las víctimas querer violentar públicamente bajo la amenaza de acciones legales por alzar la voz con cientos de pruebas que son utilizadas de manera tendenciosa y que no va acorde a la cronología que Melisa relata. Esto es el comunicado. La verdad creí que nunca lo iba a hacer, o sea, creí que esto me lo iba a llevar yo para toda la vida como vivo, pero no me pareció justo como vivir cargando con algo que no me correspondía, tal cual fue como una bolita de energía que no era mía, entonces lo que hice con levantar la voz fue entregarla. yo no tengo por qué estar cargando con el abuso sexual que cometió una persona. Melisa reveló que hay más mujeres afectadas y que podrían sumarse a su denuncia. Sí, la verdad es que yo no puedo hablar por ellas, pero sí, muchas personas me contactaron y curiosamente me redactaron, o sea, sin conocerse ellas supongo, me redactaron como el mismo modo de operar, lo cual me alarmó bastante. Deseo que mi testimonio les dé valor para que hablen, para que alcen la voz y para que se les haga justicia. Bueno, les cuento que hace unos momentos Kalimba decidió enviar un segundo comunicado y deja claro que no permitirá que se siga dañando su imagen por la acusación de presunto abuso sexual. Dice lo siguiente, en relación con el comunicado que fue publicado hace un par de días en las redes sociales de quien falsamente me acusa, como lo informé a través de mi abogado antes de que se interpusiera esta denuncia, quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades y no solo en redes sociales, fui yo, pues no tengo nada que temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen de la forma en que lo han hecho y por eso voy a demostrar precisamente ante las autoridades que soy inocente. Respecto a la demanda civil que promoveré, mi equipo de abogados está seleccionando de la batería de pruebas con las que cuento las que servirán para acreditar ante el juez el daño moral y económico que he sufrido con motivos de las falsas acusaciones hechas en mi contra. Pienso llevar estos procesos hasta las últimas consecuencias legales. Eso es lo que dice el comunicado de Calimba que al final del día son las autoridades quienes tienen que decidir pero dijimos él está actuando como se debe de actuar yo digo que no pero voy ante las autoridades y pues sí lamentablemente ya perdió trabajo porque él estaba para protagonizar la obra de teatro Mentiras el Musical y en el momento en el que Melisa sale a dar su versión lo bajan o sea inmediatamente lo retiraron. ¡Gracias!